Yo, yo... Yo, 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 yo... Bien, 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 bien... Yo, 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 yo... Eso es brutal y te suelto yo la rima Cortale el 블�ing, póngale una vagina, mira Mira quién soy Vengo con calavera matando tu flow Tu flow, pero el tuyo se esconde Póngame en vagina, a ver si así se vuelve hombre Y la gente se limpia, se le pidieron esta batalla para que desmadrara A ver si vuelvo hombre y este me desmadra Soy un caballero y respeto yo a las damas Ay, mi mamá, mi camarada, vengo con las rimas aplastándote como lata Como lata, ya sabes que con qué desacra Saco palabras que me separan, ya sabes que es el mundo misma que aquí te desmadra Respeta a las damas, que me muñe es fracasso Porque si ser un contra culero no le hacen caso No me hacen caso, no hable mi morro No me hable en caso y a usted lo veo solo Me golpeo en verdad, vengo con las rimas dispuesto a matar Dispuesto a matar porque tengo locación Llevo necesito viejas cuando tengo el micrófono Yo no tengo novia pa' no tengo micrófono y es que yo yo lo uso como consolador Así es que voy y así te pongo, te comento ya en el face, deja de ser ya todo bobo Pero bobo, pero ¿quién iría? Este consolador y palama de compañía Díganme, no sé si la mamada es yo, patrón y mi cristal es tu, muñeco sexual Muñeco sexual y soy una perra, muñeca sexual, el puto no me llena Yo soy fiera, vengo y enseñarte y ponerte tu escuela Ponerte tu escuela, mirarte el carcomo Este no te llena porque es un pozo sin fondo Vengo con las rimas, pongo yo un fin Pozo sin fondo, me cojo a todos huyendo de a ti Así que pongo skin, yo no pongo sports, yo te pongo un violín Ponerte su violín, dirán que voy con derrames cerebrales en entonaciones Entonces come, ya sabes que mi lírica tiene carcome Te coges a todos, junto a ti todos las entones Te coges a todos, pero vas en dones Pasemos a reales a tu plática de maricones Así que oye las ocasiones Habla de intelecto en tus canciones En mis canciones las mismas que me demarran Dejo la sexualidad de putos cuando tú te abras Entonces vamos, te digo que es que me vayas Porque es lo único que se refleja en tu puta cara En mi puta cara, si te pongo ya la palabra Mira, te manda el psiquiatra con la rima de farmacia Así que aguanta camarada, quien te aplasta Que siempre te ve y si te da tamaño, cucaracha Cucaracha, mira que este sede mantra Vengo yo con calavera, el calaja no viene nada Y dices ojo las maracas, con la enferma de banda No necesito mentirá Mira, ¿qué es esto de verdad? Pero lo mismo es que ilmenca O pronto no te desmadro Todo te desmadro y te pongo yo la frase Un chingo de cosas no entendí Y madre suena Ya sabes, la emoción es Vengo con la rima, aplastando a los mentores Los mentores, ¿crees? Él delira No entendiste nada Límpiate la cerilla Diga, entonces mira Porque has sufrido mis palabras Ya lo venda porque es de doble sentido Vengo con las rimas, es viernes y no lunes Tiene doble sentido, aquí no son tus albures Uye, si te pongo buen skill Éste se duda con la escuela de albañil Yo, 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 yo No son albures y esto se ciega Filosofía y el rap No estamos en tu escuela Es todo lo que hablas Palabras que me dio creciente Y tú mismo te sacas Yo, 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 yo En el mundo te sacas Te vuelvo primate La filosofía también se aprende en la calle Sabes, y te pongo buen estar con filosofía de calle Se llaman putazos Yo, 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 yo Se llaman putazos Con esto lo acabo Me pone un putazo y se le rompe la mano Te va a decir ¿Por qué no hables putazo? ¿Quién es? Yo soy Kipo Elis Se me rompe la mano Y así que es Le pongo un putazo y se echa a correr Así que ves Vengo con rimas Lo taloneo Porque este güey si rifa Y nada, va a estar chido por el apoyo De la campaña que se ve Todo lo hagan Nos pasemos a la final, ahora sí Gracias.